El pueblo informando al pueblo Iniciamos en la colonia Villanueva Veamos La colonia Villanueva Un tráfico Podemos ver varios comercios abiertos Más adelante podemos encontrar un retén de la policía Las carreterías Están funcionando Vemos bastantes carros comprando Y de la colonia Villanueva Nos vamos ahora hasta Dulce Nombre de Culmí Adelante en el pueblo Informando al pueblo Hola buenas, estamos en vivo acá para HCH Estamos desde Dulce Nombre de Culmí Un lugar donde lo mandan a uno a hacer la cuarentena Un lugar en pésimas, pésimas condiciones Es un lugar donde no hay agua Es un lugar donde podemos ver todos los inodoros quebrados Podemos ver que no hay agua No hay un lugar para una persona que pueda bañarse No hay un baño y si alguien quiere bañarse Tiene que bañarse Si alguien quiere bañarse Tiene que bañarse afuera Yo ando con mi esposa Y ella no puede bañarse afuera Que la vea toda la gente No es un lugar indicado Yo hablé con el alcalde Y dice que son las condiciones Que si uno quiere Bueno, estar acá Que bueno Que estas son las condiciones Es un lugar que Miren, podemos ver En la noche hay muchos murciélagos También Es un lugar en pésimas condiciones No hay un ventilador Ni nada para pasar 14 días Acá Y No sé Eso es lo que podemos ver ¿Verdad? Yo hablé con el alcalde Emerson De acá Dulce Nombre de Culmí Y dice que esas son las condiciones Que ellos Que ellos ofrecen Este es el lugar donde ellos Supuestamente dicen Que uno tiene que bañarse Donde Está rodeado de casas Y todo Esa es la pila Que no tiene ni agua Muy contaminada Muy sucia Y esas son las condiciones Que ellos ofrecen Entonces Por favor Envío este video HCH Para que Lo pasen Este video De las pésimas condiciones El pésimo servicio Que están ofreciendo Donde están Cobrando Dinero También Están cobrando Dinero En los retenes Para dejar pasar A las personas Y Allí hay Empresas Involucradas De mucho prestigio ¿Verdad? Y qué pena Es que Una cosa así Manche La imagen De una organización Tan importante Bueno y a dulce En nombre de Cusbí Nos vamos Hasta la aldea El Chimbo El pueblo Informando al pueblo Desde el caserío De Chimbo Santa Lucía Envío este video Un día hermoso El sol Acaba de salir De la zona De la tigra Y un buen clima De la aldea El Chimbo Nos vamos Hasta Madrid España Me llega Cuando nos vamos A Madrid Madrid verde Este recorrido Que hacemos Mire Madrid Y mire el paraíso La diferencia Como cuida la naturaleza Vamos Madrid Informando Al pueblo Al pueblo Víctor Escobar Un saludo Muy especial Hasta la colonia San Antonio Nos transportamos En el transporte Renfi Como ustedes pueden ver Las personas Guardan su distancia Este es el medio De transporte Renfi Se les habló Informando Al pueblo Víctor Escobar Saludos Hasta Villanueva Presencia Informativa HCH Informó Víctor Escobar Muchas gracias Víctor Escobar Desde Madrid España Ahora nos vamos Hasta la zona oriental Del país El paraíso El pueblo Informando al pueblo El paraíso El pueblo Informando al pueblo Calles desoladas Donde en realidad No existe Ningún caso De COVID-19 Calles que Han sido Bastantes Bastantes personas Que trafican Por aquí Yo dependo De trabajo De mi barbería Está mi hija Soy padre soltero Y en realidad No encuentro la forma Como estar trabajando Necesito En realidad Trabajo Porque mi hija La cuido yo solo Donde En el municipio Del paraíso Donde no existe Y no hay Por la voluntad De Dios Ningún caso De COVID-19 Estamos parados Pueblo Solo Un desierto El pueblo Informando al pueblo Para HCH Bueno Nos vamos ahora Hasta el departamento De Olancho ¿A qué parte de Olancho? Vamos a ver ¿De qué sector? El pueblo Informando al pueblo Vean cómo estamos Para que no Entre COVID-19 A Olancho Desde Olancho Estamos grabando Este video Vean En algunas motos Pero vean Cómo estamos Con candados Bueno Y del departamento De Olancho Nos vamos ahora Hasta San Lorenzo Valle El pueblo Informando al pueblo El mejor del universo Por todo lo que ha pasado Y lo que va a pasar Este día Que los aparte De ese Maldito Mal del coronavirus Aquí reportando Desde San Lorenzo Valle Unicentro Maldito